El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay tiene por cometido garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay. Es recién a principios del siglo XX que comienza a institucionalizarse su atención y a considerarlos progresivamente seres en formación y desarrollo. En 1934, y tras la aprobación del Código del Niño, es creado el Consejo del Niño, entidad dirigente de todo lo relativo a la vida y al bienestar de los menores de edad. Varios años después, en medio de un contexto mundial de debate sobre la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se crea el Instituto Nacional del Menor, INAME. El actual Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, nace a partir de la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, hecho que cambió la concepción jurídica respecto a la infancia. Actualmente, INAU atiende a más de 80.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país y desarrolla más de 30 líneas de acción. INAU atiende a más de 50.000 niñas y niños desde su nacimiento hasta los 3 años de edad a través de 417 centros desplegados en todo el país. Son el Plan CAIF y los Centros Diurnos de Atención las principales modalidades de trabajo para estas edades, donde se busca un desarrollo integral, el fortalecimiento del vínculo con las familias y su estimulación psicomotriz. Los niños y las niñas entre 4 y 12 años representan la segunda franja más numerosa que atiende INAU. Clubes de niños en todo el país ofrecen actividades orientadas a su más completo desarrollo, donde se implementan propuestas lúdico-recreativas, apoyos pedagógicos, orientación familiar y atención terapéutica. Para la atención a los adolescentes, INAU genera y apoya programas que protegen y promocionan sus derechos. Desde los centros juveniles se ofrecen espacios que contribuyen al proceso de inclusión, permanencia y sostén social a través de diversas propuestas de socialización orientadas al apoyo pedagógico y a la recreación. Existen además propuestas de capacitación que van desde la formación laboral hasta el seguimiento de la primera experiencia de trabajo, a través de becas, pasantías y contratos afrales en organismos públicos y empresas privadas. Desde el programa de participación infantil y adolescente se realizan actividades de promoción de derechos y cuenta con un consejo asesor y consultivo del directorio de INAU, conformado por adolescentes que representan a cada departamento del país. El Instituto lleva adelante acciones orientadas a restituir el derecho a vivir en una familia a niños, niñas y adolescentes que por distintas razones están separados del cuidado parental en forma transitoria o permanente. Centros de fortalecimiento y acogimiento familiar ofrecen alternativas para aquellos que necesitan de ese cuidado. INAU recibe y apoya a familias que están dispuestas a brindar cuidado a niños, niñas y adolescentes dentro de cualquiera de las modalidades de acogimiento familiar. En el marco de la Doctrina de Protección Integral, INAU cuenta con educadores y equipos técnicos que realizan un trabajo socioeducativo especializado, fortaleciendo los vínculos primarios con las familias en búsqueda de las mejores soluciones para cada caso. INAU es el organismo responsable que ejecuta y fiscaliza la política de adopciones, cuyo objetivo es el de restituir el derecho a vivir en familia. Para ello, INAU es quien registra a los interesados en adoptar, desarrolla los procesos de selección y los de vinculación familiar. Para las situaciones de extrema vulnerabilidad, la institución cuenta con un conjunto de intervenciones especializadas que atiende a quienes lo necesitan. El programa Calle trabaja protegiendo y restituyendo los derechos de esta población. El instituto brinda también atención personalizada ante el consumo problemático de sustancias psicoactivas, implementando diversos tratamientos y desarrollando acciones socioeducativas de prevención. Existen además distintas modalidades para la atención integral ante patologías psiquiátricas, así como también varios centros de atención a discapacidades que brindan apoyo especializado y nuevas oportunidades de desarrollo. INAU preside el Comité Nacional contra la Explotación Sexual, en el que se articulan políticas con diversos actores nacionales, regionales e internacionales para la eliminación de toda forma de explotación. En ese sentido, creó un programa de atención que trabaja en todo el territorio nacional. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia es otro modelo de intervención interinstitucional que brinda atención a víctimas de maltrato y abuso sexual. INAU es el organismo rector en materia de inspección laboral de trabajo infantil y adolescente. Forma parte del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que reúne esfuerzos interinstitucionales para diseñar y fortalecer las políticas en ese sentido. La institución es quien expide el carné laboral adolescente. Además es quien habilita, controla, fiscaliza y asesora a la comunidad para que los espectáculos públicos destinados a niños, niñas y adolescentes cumplan con la normativa que los protege. Línea Azul es un servicio de apoyo a la comunidad que recepciona denuncias de cualquier tipo de maltrato, físico, psicológico, abuso sexual o cualquier forma de vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes. Respetar sus derechos es cuestión de todos y todas y nos hace responsables como sociedad. Gracias por ver el video. Existe en día. Gracias por ver el video.